No habrá un grupo municipal del Partido Socialista en Andalucía que mediante sus votos impida que sus ayuntamientos no tengan presupuesto. Por lo tanto hay una opción clara, la opción del Partido Popular, que los recortes donde están gobernando lo están aplicando en materia educativa gravemente y lo que es una apuesta por el presente y por el futuro de nuestra tierra a través de la educación es la política que el presidente Griñán está aplicando en nuestra comunidad autónoma. Es sabido la gran apuesta educativa del presidente Griñán, pero hoy se puede constatar con los números. En este tema como en otros temas el Partido Popular llega tarde y mal. El Partido Popular para defender la vivienda protegida tendría que empezar por su casa y decirle a los alcaldes del Partido Popular que no han apostado nunca por la vivienda protegida que empiecen a poner suelo a disposición de la Junta de Andalucía para construir esa vivienda protegida. Si no hay recorte en educación y en sanidad ellos están dispuestos a pactar las cuentas de la comunidad autónoma. Con todo esto está hecho. Yo añado y que se dejen las mentiras a un lado.